Homar. Ey. Esto del barrio para el barrio y. Dice el turco al corte, ah, y que las mechas se reporten. Una vuelta y más lento, más lentito, más lento, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Otra vuelta y más lento, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Para, 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 que va muy rápido. Ahora dale más lentito, suave, lento, como si fuera que eso va a romper. el cemento. Uy, ay, diablo, qué sufrimiento. Mami, esa cadera a mí me tienen intento. A vos te gustan los malditos, grito. Yo ando re loquito, quito. Ese pantalón, si querés yo te lo quito, quito. Se aprendió mi trend, hasta hice un videíto, dito. En donde decía que yo era su favorito. Se filmó para el TikTok, y subí una foto, donde me mencionó, y de ahí yo quedé loco. La vi bailando de espalda, moviendo ese toco, y yo le pedí que frenara un poco. Una vuelta y más lentito, 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 más lentito. Otra vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Dice que soy su maleantito, el turrito que se lo hace rico. Siempre me saluda con un pico. El SQ5, ese culo, pongo a dar brinco. A ella le gusta el funky, yo en modo yoga bonito. Y ahora dale garota, rebota esa nalgota. La nota le explota con un traguito en la copa. Desde hacia la otra, pero ahora empecé a gustarte. Dale, preparate, porque yo paso a buscarte. Esto es para que se lo gocen, como dice Tego. Te goleamos todo el arco cuando entramos al juego. Tiene cara que le encanta el perreo. Que el DJ suba el volumen pa' que lo mueva de nuevo. Otra vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Una vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito Una vuelta y más lentito, la guacha me la llevo en la motito Treinta grados por si tiene calorcito Se viene el invierno y vos sos lo que necesito Hace frío, vamos a pegarnos un poquito Me dijeron que vos se nos falas portugués Pero que lo mueve muy bien si estás de revés No, no sé si me entiende pero vos se va a entender Cuando yo le diga que lo tiene que mover Ahora ponete loca que te voy a analizar Traigo un flow BR pa' que se ponga a bailar Dice que va pa'l gym, que se puso a entrenar Si ella tiene novio lo va a tener que dejar Una vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, tito, 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 tito Otra vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito Sin pauta, nosotros somos la pauta Dice el tiro pa'l corte Lolo Uxey, el tiro pa'l Omar Uxey, el tiro pa'l Uxey, el tiro pa'l Uxey, el tiro pa'l